Hola, buenos días. Hoy os voy a hablar de un, es como un ritual, de agua, sal y vinagre. Todos sabemos que no hay mejor lugar para relajarnos y estar tranquilos que en nuestro propio hogar. Este es un oasis de paz donde vamos a descargar todo el estrés del largo día que hemos tenido, tanto estudiando, trabajando o cualquier otra actividad. Llegamos a casa y queremos descansar. Pero en ocasiones el hogar lo que nos provoca es todavía más cansancio, más estrés. En muchos casos se debe a las malas vibraciones y energías que hay en ellas. Algunos quizás no lo crean, pero la mala energía influye fuertemente en nuestra vida. De esta dependen nuestros sentimientos, emociones y pensamientos. El hogar es el lugar donde más se puede acumular energía negativa, afectando a nuestra relación de familia. O incluso ya sea algún vecino que nos visite, un amigo que invitemos a casa, pueden ser portadores de malas vibraciones. Tan pronto esta energía llegue a tu casa, permanecerá allí hasta que hagas algo por sacar esta energía. Mientras no la elimines podrás tener muchos conflictos y malentendidos con la familia. Es por eso que queremos mostrarte esta forma sencilla, este ritual de combatir las malas vibraciones. A continuación te presentamos un método que devolverá la par a tu casa. Y ahora te voy a decir lo que necesitaremos. Necesitaremos vinagre blanco, sal de mal y un vaso de cristal. Para prepararlo lo que debemos hacer es echar vinagre y un poco de agua en el vaso de cristal. A continuación añades la sal del mar al vaso y lo pones en un lugar más frecuentado del hogar. Recuerda que el vaso debe permanecer oculto a la vista de los demás. Allí deberás dejar el vaso durante 24 horas y revisar el vaso. Si la sal está flotando en el agua, lavarás profundamente el vaso y vuelves a repetir el proceso. Cuando la sal veas que permanece en el fondo del vaso, es señal que las malas energías se han ido. Luego este proceso lo deberás de repetir en todas las habitaciones de tu hogar. De igual forma, cuando la sal permanezca en el fondo, el proceso habrá concluido. ¿Ves? De esta manera tan sencilla lograrás que tu hogar recupere la paz y tranquilidad de antes. Así que ponte al tema y a realizarlo. Que tu hogar rebosará de paz y armonía. Con esto acabo este vídeo. Muchas gracias por prestarme atención. Que tengas un buen día. Y si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias de nuevo.